y continuamos con este programa de mi parque que cada vez se pone más interesante acabamos de tener estos cantantes tan admirados Isaac, Nora que yo creo que van a llenar porque mejor dicho acá en Medellín los aman, los adoran y es que si usted no los conocía y tuvo la oportunidad de conocerlos acá en mi parque yo sé que quedaron enamorados como enamorados van a quedar de esta receta deliciosa que tenemos para el día de hoy una receta tradicional que yo creo que muchos hemos comido pero pocas veces nos animamos a prepararla porque tiene un tiempito de cocción unas reglas como de preparación entonces estoy acompañada de los mejores estoy con Marta y con Giovanni ellos vienen de Marurico a enseñarnos todos los secretos para hacer una sobre barriga la criolla como está Giovanni muy bien estuvo como me le ha ido excelente contanos pues esa sobre barriga que nos tenés para hoy que promete si no está muy buena muy espectacular hoy bueno pasamos bueno vamos a ver primero los ingredientes y mientras tanto les voy contando que Marta es la jefe de cocina pero ahí ella como que dijo no yo me voy a ir a supervisarlos acá tenemos entonces los ingredientes de nuestra sobre barriga a la criolla 80 gramos de cebolla de huevo 80 gramos de tomate 20 gramos de mantequilla 20 gramos de cilantro 50 gramos de salsa de tomate 10 gramos de sal y 400 gramos de sobre barriga delgada lo vamos a acompañar por supuesto con papa yuca y arroz como se debe acompañar y con buena salsa de tomate y de pronto con una ensaladita bueno les estaba contando que aquí nos está acompañando Marta ella es la jefe de cocina y dijo yo me voy a echarle ojo a Giovanni porque no me puede hacer quedar mal entonces Giovanni empecemos con esa sobre barriga mostrarnos que ahí decías que una sobre barriga delgada si tiene que ser muy seleccionada para que la cocción bien y que es muy espectacular entonces es normal que ella tenga como esa capita como de grasa delgadita se la dejamos se la retiramos que hacemos no se deja para cocinarla se deja de al quitar solamente cuando ya está cocida si se le quita un poquito listo pero entonces para cocinarla no le retiramos absolutamente nada listo la vamos a meter a la olla de presión si clave entonces tener olla presión que mucha gente le tiene pereza pero hay que hay que usarla cierto hay que comprar hay que comprarla claro así es listo esa sobre barriga le vas a echar de pronto sal o algo o que con que vas a adornar ese ese caldito si se adoba con cebolla ajo pimentón color y caldo de gallina listo bueno entonces lo tenemos acá lo tenés todo ahí licuado entonces repitamos cebolla tomate ajo pimentón color y caldito de gallina laurel y tomillo y tomillo perfecto ahí entonces nos queda una pastica mostrémosle a la cámara si acá todos estos ingredientes que están acá ya están acá licuados aquí para que la cámara vea la textura con la que nos queda nuestro aliño le echo esto ahí sí todo por favor sí listo qué dicha esto debe saber rico con todo esto queda muy bueno listo ahí tenemos entonces una receta también de aliños básica listo bueno pasamos a esto echamos el color colorcito más o menos así listo caldo de gallina caldo de gallina hojas de laurel y tomillo que no falta el tomillo y de los condimentos pues como muy fresquitos que reciclar listo ahí pasamos ya está listo tapamos la olla de presión tapamos bien esa olla y ahí lo vamos a dejar por cuánto tiempo aproximadamente 90 minutos bueno y cuál es el truco cuando pite uno le baja la temperatura la temperatura al fogón o lo deja todo el tiempo en alto con tal es mejor en una temperatura suave listo suavecita entonces como medio bajo en bajo si puede ser en bajo ya saben entonces 90 minutos por arte de magia de la televisión nosotros adelantamos ese proceso sí o no entonces como nos queda la sobre barriga ya cuando pasan esos 90 minutos listo aquí muy amarillita muy muy gustosa y por el color y por todos los condimentos que le agregamos listo y ahí entonces ya la desgordaste o le vas a quitar gorditos aquí cortamos emparejamos que sea la porción bonita entonces aquí sacamos aproximadamente 400 gramos de sobre barriga para para servirlos le quitamos un poquito de grasa porque hoy en día las personas se cuidan mucho de las grasas no y además mira que para cocinarla así chevere uno como tener esa esa grasita y condimentando pero ya después como que no queda tan gustosa la carne cuando es muy gordita como la sobre barriga sí claro así es entonces acá está 400 gramos y listo y listo o sea que eso ya está listo para emplatar ya está listo nuestra querida marta nos supervisa aquí tenemos entonces una sartén sin nada de grasa solamente con la grasita que tiene la carne y le vamos a dar que acá como una selladita le damos una selladita y luego la bañamos con esta salsa criolla bueno y la salsa criolla de marurrico que es tan deliciosa contanos que tiene bueno de la salsa criolla la tenemos acá tenemos cebolla tomate y cilantro listo básico un ahogado básico además con cilantro rico bueno y lo acompañamos con salsa de tomate y margarina perfecto eso queda delicioso pasamos por encima ahí está nuestra sobre barriga delicioso entonces ahí dejamos como que se selle un poquito pero no es necesario como estar tan pendiente de eso pues porque ya ella está perfectamente cocida perfectamente cocida dejamos un rato que se caliente y ahí ya pasamos el emplatado listo contanos giovanni además de esta sobre barriga tan deliciosa que otros platos tienen en marurrico para que todos se animen y vayan y hagan sus pedidos vayan al restaurante se animen a replicar sus recetas pues allá todo lo de marurrico es delicioso tenemos un plato muy especial que es la bandeja paisa que es la más tradicional pues de aquí de antioquia tenemos puntayanca churrasco solomito y muchos por muchos platos la costilla costilla barbecue muy rico que rico giovanni bueno de pronto está sobre barriga ya va estando para que la vamos a emplatando sí sí ya fue ya listo ahí nuestra chef marta jefe de cocina nos ayuda entonces con el emplatado bueno dale giovanni pasa tranquilo bueno y veo por este lado también entonces unas papas y una yuca como muy coloraditas como hacemos para lograr como la suavidad y el color de esa papa y esa yuca si y la cocinamos con agua agua bueno echamos color caldo de gallina y un toquecito de pimienta que rico se ven tan deliciosas esas papitas de verdad yo no soy muy amante de la yuca pero se ve súper provocativa creo que también aguanta esa es la idea para que nuestros clientes vayan a marurrico y y salgan pues matados que tengan ganas de volver otra vez y la idea entonces es que sea un plato así grandecito generoso y listo nuestra sobre barriga la criolla vea qué fácil y qué delicioso nos quedó esta sobre barriga le recuerdo entonces los ingredientes básicos sobre barriga tomate cebolla pimentón cilantro ajo hojitas de laurel bueno ahí los estamos viendo en pantalla de nuevo para que le tome la fotito si usted no vio ahorita los ingredientes no tuvo tiempo de tomar nota de ellos ahí están cebolla de huevo tomate mantequilla cilantro salsa de tomate sal por supuesto la sobre barriga delgada yuca papa y arroz como acompañantes muchísimas gracias marta muchísimas gracias a giovanni por habernos acompañado a la gente de marurrico recordando las redes sociales y la invitación para que todos vayan a marurrico a a degustar todo esto tan delicioso claro que sí ya lo esperamos a todos estamos ubicados en la 80 con guayabal ahí nos consiguen pues y estamos en instagram en todas las redes sociales listo muchísimas gracias los invitamos a que continúen conectados de la señal de telemedellín y por supuesto que hagan esta receta que nos etiqueten numeral mi parque numeral a la carta y nos vamos a probar esta delicia listo muchas gracias gracias